Más de 300 hectáreas de cultivos ilegalmente establecidos en suelo forestal o preferentemente forestal han sido desinstaladas en Michoacán, se dijo en la Mesa de Seguridad Ambiental. Sin embargo, las actividades para reemplazar de forma ilícita el bosque por sistemas productivos continúa, por lo que los operativos de retiro de huertas ilegales, prioritariamente de aguacate y frutillas, serán reanudados en breve tras una pausa para favorecer el acercamiento a los productores con las autoridades ambientales para resarcir los daños causados a los ecosistemas. Al corte del primer trimestre de 2018, en Michoacán, la Mesa de Seguridad Ambiental ha captado 37 denuncias por cambio de uso de suelo forzado, de las cuales en 25 casos ya se ha intervenido en las restantes 12 denuncias y se espera en el corto plazo instrumentar medidas de sanción.